Por eso yo no hablo de hombres de Dios, porque conozco hombres de Dios que para Dios explicarle una palabra, le quitó hasta la familia. Entonces tú ves que el hombre de Dios se le dañó la moto, y tú comienzas a decir que está en maldición, y tú no sabes que es Dios que le quiere enseñar algo a él. Y tú decías, pastor, eso no es bíblico, pues no es bíblico. Dice la palabra que Ezequiel estaba abrazado así con su esposa, y de repente Dios le dijo, Ezequiel, yo sé que tú la quieres mucho, yo sé que tú la amas, yo sé que ella es todo para ti, y hoy te voy a quitar esa mujer. Y le dijo, yo te quito el deleite de tus ojos. Y Ezequiel se le fue a salir una lágrima y le dijo, y cállate la boca y no llores. Y Ezequiel estaba tranquilo, iba caminando. Yo soy el profeta Ezequiel, Dios me está usando. Profeticé a un tipo que el tiempo iba a retroceder, y en el tiempo retrocedió eso. Y de repente Dios le dice, Ezequiel, esa ropa que tú cargas me estorba, quítatela. Y se quita toda la ropa, y le dice, necesito que salgas afuera, y profetice desnudo. Yo me imagino a los religiosos diciendo en ese tiempo, ese Ezequiel se lo está llevando el diablo. Eze Isaías es loco, ese Isaías, mira, perdió la visión. Es antibíblico lo que él está haciendo. Por eso le digo, no hablo de hombres de Dios. Porque entiendo que para Dios darte una palabra, te va a poner a vivir y a sentir lo que él siente. Entiendo que cuando un hombre de Dios se agarra realmente de Dios, las tinieblas van a querer derribarlo. Se le van a meter con la familia, con la economía, con la comida, con la casa. Y conozco, hermano, que los hombres de Dios, que Dios más utilizó en esta tierra, lo perdieron todo. Pero lo único que no perdieron fue la gloria de Dios en su vida. Que Dios le bendiga a mis hermanos, le habla su hermano Elmer Scott para compartir con ustedes este video hoy en día. Miren, estoy de acuerdo en parte con el mensaje del muchacho. No se debe hablar de hombres de Dios. Y yo personalmente, cuando escuché al principio, estaba esperando que me mencionara a los hombres de Dios. Tal vez no tenga el mensaje completo como me lo mandaron. Y yo no creo que haya en este mundo alguien tratando de hablar mal de Jeremías, Isaías y los profetas completo del Antiguo Testamento. Tiene que ser muy hijo del mismo diablo para prestarse para eso. Problema está en que no debemos hablar de los hombres de Dios. Es que legalmente no deberíamos hablar mal de nadie. Pero en este camino tenemos que entender, viendo la posición de los argumentos de la persona. Podemos ver al apóstol Pablo rependiendo públicamente a Pedro por la hipocresía de Pedro. ¿Eso quiere decir que Pablo estaba hablando mal de Pedro? No. Vio una actitud que no era adecuada, la cual Pedro estaba haciendo, por lo cual lo reprendió. Y no lo dejó en privado, sino que lo escribió para captar el soldo. Y nosotros lo estuviéramos leyendo. O sea que este camino hay que ver que las cosas muchas veces van a ser públicas. Para que tú entiendas que tu hipocresía y muchas cosas debemos mejorar. Este mensaje de él trae confusión. Porque compara a los profetas del Antiguo Testamento y posiblemente a los apóstoles con los siervos de Dios de hoy en día. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque si un profeta del Antiguo Testamento se desnudo, hoy en día tú no puedes hacer eso. Porque si lo haces, sales del orden de Dios y eso está mal. Ahora, este mensaje también puede ser utilizado por falsos maestros. El apóstol Guillermo Maldonado, apóstol entre muchas comillas, puede decir que el divorcio que tuvo fue un plan de Dios para darle una revelación divina. Él puede decir eso. Y nosotros quienes somos para juzgarlo, según este mensaje. El apóstol Rafael Ramírez de Costa Rica, apóstol, profeta, entre ese, tiene más comillas. Podría decir que sus casi tres o dos divorcios y medio también son un plan de Dios para todas las revelaciones divinas que le dan. Y en medio de la pandemia, cuando fue acusado de embarazar a una mujer, eso es el propósito de Dios. No es permitiendo que él pase para darle una revelación divina. No, hermano. Son cosas que hay que tener mucho cuidado. Esos son temas muy delicados. Y tratar de justificar todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Con los acontecimientos que están haciendo estos maestros de hoy en día, falsos. Para que no los juzguemos bíblicamente, hay que tener mucho cuidado. A mí en lo personal, cuando son temas de pecado, me lo tomo. Es como muy difícil de hablarlo porque son temas delicados. Pero los estoy poniendo como ejemplo. Podemos ver el ejemplo de Luis Toro. Que lo mandaron a Venezuela a cuidar vacas. ¿Por qué? Porque le dijo a Papa Pancho. Papa Pancho, tú eres un idólatra. Adoraste a la Pachamama públicamente. Y lo mandaron a cuidar vacas. Entonces tenemos que entender que se puede, se le puede decir a personajes que están mal, la verdad. Pero te puede costar. Ahora, mis queridos saltamontes. Yo les voy a decir algo muy claro a ustedes. Yo jamás hablaré mal de un hombre de Dios. Yo estoy ya contra los falsos. Eso son los míos. Pero hay muchas personas que nunca han pasado en mi canal. Y tal vez nunca pasen. Porque son hombre de Dios. Y el día que lo estoy trayendo es para dar un mensaje positivo. Que ellos han dado a la humanidad. Así que, en esa parte, yo creo que he sido un poquito objetivo. Es referente a este tema. Mi gente. Que Dios le bendiga grandemente. Espero que le haya gustado este video. Y gracias de todo corazón. Ayúdenme a seguir adelante. Llévenme sus oraciones. Denle al pulgar de me gusta. Compartan este video. Y a los que me apoyan con sus donaciones para llevar a mis hijas a las terapias. Pueden hacerlo por Paypal. O comunicándose conmigo. Y gracias por ayudarme a volver a sonreír.